Son varias las novedades que tendrá la segunda Feria de la Ciencia y la Tecnología que se realizará en dependencia del Centro Cultural de Osorno durante los días 12, 13 y 14 de agosto. Activa organizada por la Municipalidad de Osorno y la Universidad Santo Tomás. El rector de la Casa de Estudios Superiores en Osorno, Víctor García, señaló que esta es parte de una política que busca, a través de una alianza con la municipalidad, traer las distintas áreas del conocimiento en actividades de calidad hasta la ciudad de Osorno, las que se dan con las diversas actividades en materia de cultura, tecnología y salud. Bueno, esta es parte de una política que nosotros tenemos y de una alianza con la municipalidad de traer las distintas áreas del conocimiento en las mejores versiones posibles a Osorno. Eso tiene que ver con la Feria del Libro y las Artes, tiene que ver con la Feria de la Salud y tiene que ver ahora con esta Feria de la Ciencia y la Tecnología, con lo cual cubrimos un poco el universo de las áreas del conocimiento y hemos tratado de traer lo mejor que se puede, digamos, en esto hay, como se explicaba antes, una serie de expositores de primer nivel, cosas de tecnología como de robótica, etcétera, que yo creo que va a ser muy interesante. Las diversas actividades que se desarrollarán en esta Feria de la Ciencia y la Tecnología serán de carácter gratuito, por lo que se les dio una invitación a la comunidad a participar de este importante evento que en su segunda versión tendrá interesantes novedades. Bueno, primero viene uno de los expositores que participó en un equipo del Premio Nobel de Física del 2010, hay otros 21 expositores que vienen, en la parte tecnológica van a haber sorpresas interesantes, hay un robot que ha ganado varios premios internacionales, desarrollado por estudiantes en la Universidad de Chile, y es un robot que es capaz de entender al ser humano, viene una impresora de última generación, 3D, donde si usted quiere hacer un basurero de plástico, lo ponen en el computador, lo mandan impresora y le sale el basurero de plástico. Hay muchas cosas de tecnología también que van a ser muy interesantes, que yo creo que a los chiquillos y a los estudiantes les van a interesar mucho. Por su parte, el alcalde de la Comuna de Osono, Jaime Bertín, destacó el trabajo de la Universidad de Santo Tomás para concretar esta segunda Feria Tecnológica para beneficio de la propia comunidad. Bueno, yo quiero destacar el tremendo esfuerzo que hace la Universidad de Santo Tomás en este evento. Sin lugar a dudas, la segunda versión es a llegar, cierto, conocimiento, tecnología, mucho, cierto, de expectación a una ciudad que está tan lejos de la capital y que estas cosas solamente se ven de repente en Santiago. Hoy día tenemos, gracias a esta universidad, la posibilidad, cierto, de tener un evento de primera línea acá en Osono, en el sur de Chile. Es un esfuerzo grande, que lo estamos haciendo en conjunto, cierto, con la municipalidad. Yo creo que la comunidad tiene que participar, tiene que acogernos, cierto, y acompañarnos, porque realmente el esfuerzo que se hace, cierto, para traer esto es tremendamente grande e importante para todos. El edil destacó también la vinculación con el medio por parte de la Casa de Estudios Superiores, que en una importante alianza ha creado eventos de alto nivel en distintas áreas que son importantes para el quehacer diario de las personas. Bueno, eso es destacable, sin lugar a duda, porque esto no es la primera actividad que estamos realizando, sino que por lo demás son muchas las actividades que hacemos permanentemente. Permanentemente, además, yo veo esta universidad realmente incorporada en todos los procesos de la comunidad. Se ha abierto, ha llegado, la gente, cierto, la reconoce, y yo creo que es como un ejemplo que deberíamos tener con la Casa de Estudios restante para ver cómo nos incorporamos y cómo trabajamos en conjunto para el bien de toda la gente de Osono, sin lugar a dudas. Entre las actividades destacadas está la muestra robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que trae a nuestra ciudad al robot Bender y también a la selección de fútbol chilena de robot. Además, en el Centro Cultural se integrará la expoplanetario más grande del país y habrá están para que los representantes puedan vivir la ciencia y la tecnología de una manera entretenida y cercana. De manera paralela, se mostrará un ciclo de documentales y cine con películas de ciencia y tecnología. Por otro lado, con el fin de que la comunidad participe activamente de este evento, se invitó a los estudiantes y profesores a conocer y participar del concurso científico-tecnológico, cuyas bases ya se encuentran programadas en la página web www.santotomás.cl.